La concejal socialista del Ayuntamiento de los Chefenes, en Toledo, Olvido, Hormigo Escarpio, dimitió después de que se filtrara en las redes sociales la autograbación de un video erótico. El Pleno Municipal, que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento, decidirá la suerte de la Edil, que según se ha conocido, está casada y tiene dos hijos. Hormigo Escarpio presentó su renuncia el pasado lunes ante el secretario municipal después de trascender el video de carácter privado. Los Chefenes es un municipio toledano de 7.000 habitantes y tras los rumores del video erótico de su concejal socialista, se generó una amplia expectación por la decisión que tomará el Pleno Municipal del Ayuntamiento en las próximas horas. Mientras tanto, la noticia ha hecho eco en las redes sociales hasta convertirse en uno de los temas más comentados del día. Varios dirigentes del partido, como su vicesecretaria general Elena Valenciano y el secretario general del grupo en el Congreso, Eduardo Madina, han pedido a Olvido Hormigos que no dimita. El Universal El Universal El Universal El Universal El Universal ¡Gracias!